Saludos a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre es la señora Lilian Rodríguez, principal oficial de Voces, la coalición de inmunización y promoción de la salud. Estamos celebrando la semana de la inmunización en Puerto Rico y esta semana junto a la revista de medicina y salud pública hemos tenido varios invitados y hoy tenemos para mí una de las personas que más domina el tema de vacunación en Puerto Rico y que ha dedicado los pasados 20 años de su vida precisamente a trabajar directamente con el programa de vacunación del Departamento de Salud y hoy actualmente es la principal oficial médico del Departamento de Salud de Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Saludó. Gracias por acompañarnos y por darnos este espacio en su ocupada agenda. Primero que nada, quisiéramos saber un poquito más sobre su trayectoria dentro de la vacunación. Obviamente muchas personas ya la conocen a través de todo lo que ha ocurrido el pasado dos años y previamente también como subsecretaria de Salud de Puerto Rico, pero pocas personas conocen, su trayectoria en el mundo de la vacunación en Puerto Rico. Bueno, yo soy médico de profesión con una especialidad en pediatría y una subespecialidad en lo que son enfermedades infecciosas pediátricas. Dentro de mi formación profesional tuve la oportunidad de tomar un curso sobre específicamente enfermedades prevenibles por vacunas con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y después de eso pasé a colaborar con el Departamento de Salud como consultora clínica, básicamente con las dudas del público, de los profesionales de la salud, particularmente a profesionales médicos y enfermeras en términos de cómo adaptar las recomendaciones de vacunación. Y durante los últimos 20 años, como tú bien dices, ha habido un incremento en la investigación científica con relación a las enfermedades que podemos prevenir. Se ha ampliado el itinerario y las posibilidades de vacunación. Hoy tenemos 19 enfermedades que en pediatría pueden prevenirse y en la población de adultos tenemos una, además de esa, una adicional. Básicamente esa ha sido mi contribución. He estado por años manejando los itinerarios de vacunación y en mi práctica diaria pues hoy practico la medicina, así que también he pasado más de 20 años vacunando niños, adolescentes y adultos también. Qué bello, qué lindo escuchar, ¿verdad? Cuando una persona ha dedicado casi toda una vida o por lo menos la mitad de su vida dedicada a una área en particular. Doctora, habla de que hoy ya contamos con 19 vacunas para prevenir enfermedades y sé que esta pregunta va a sonar un poquito trillada, pero a mí me gustaría que educáramos un poco sobre qué es la, qué es una vacuna, un poco cómo se desarrollan para que la gente entienda un poco el proceso. Yo sé que con COVID lo hemos repasado bastante, pero no es la única vacuna que tenemos, sino que hay otro sinnúmero de vacunas disponibles para las diferentes etapas de la vida. Las vacunas en términos generales son productos biológicos. Esto quiere decir que se desarrollan a partir de organismos vivos, se utiliza alguna parte, alguna proteína, algún segmento o se, ¿verdad? Se recrea en el laboratorio algún componente de este ser vivo que son fundamentalmente agentes infecciosos. Una vez se produce la vacuna y se administra, entonces funciona provocando una especie de escudo que nos va a evitar enfermarnos y sobre todo tener complicaciones asociadas a estas enfermedades. La mayoría de las vacunas están dirigidas a la población pediátrica, por eso el interés de una pediatra en este tema. Y fundamentalmente la investigación científica, a veces nosotros no tengo en la memoria de décadas hacia atrás o de casi un siglo atrás, muchas de estas enfermedades provocaban enfermedades terribles, manifestaciones terribles, particularmente la población pediátrica, que estoy hablando de los virus de viruela, de polio, de sarampión, por dar algún ejemplo. Las vacunas hicieron su entrada. La primera vacuna data de muchos siglos atrás. Se remonta al siglo XVIII, pero en el siglo XX tenemos la primera generación de vacunas administradas a gran segmento de la población pediátrica. Hablamos de la vacuna que previene las enfermedades de tétanos, de histeria, tosferina, sarampión, particularmente sarampión común y sobre todo las terribles consecuencias provocadas por los virus del polio en nuestros niños. Ante la ausencia precisamente de enfermedades en Puerto Rico, gracias a la vacunación, muchos padres piensan que las vacunas no hacen falta. Somos unos exagerados con respecto al tema. Sin embargo, los que tenemos la oportunidad de buscar información en otros países y tener la oportunidad inclusive de ver otros programas de vacunación en otros lugares, sabemos que esto no es correcto. Pudiéramos hablar un poco de cuántas vidas hoy todavía son impactadas, por ejemplo, por el sarampión, que es una enfermedad que más de hace 20 años no se ve en Puerto Rico. Sarampión es endémico en muchas regiones, particularmente en áreas, igual que todavía quedan, el lugar en el mundo donde hay evidencia de actividad de enfermedad provocada por los virus del polio. Pero sarampión existe en países de Asia, en países del Medio Oriente, en países de África y existe tan cercano, o sea, no ha sido eliminado totalmente. No tenemos circulación de lo que se llama la enfermedad endémica, que circule en Puerto Rico, ni siquiera en Estados Unidos, pero donde tenemos bajos niveles de vacunación contra el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas que existen, pues tenemos la posibilidad de importar el sarampión y que aparezcan decenas, cientos o miles de casos en esta parte del mundo. Cuando digo esta parte del mundo, me refiero a Estados Unidos y Puerto Rico. Nosotros no hemos visto casos de sarampión en los últimos probablemente 20 años. No obstante, Estados Unidos en el año 2014 vio un brote que cruzó las fronteras de los estados, se vieron afectados unos 17 estados. Comenzó en California, en un parque de diversiones, Disneylandia, con un visitante que venía de Filipinas. Después de eso, en el 2019, Estados Unidos ve otro brote que empieza en el este, en la región este, particularmente en Nueva York, con una comunidad, un niño no vacunado de la comunidad judía, que viaja a Israel, donde estaban teniendo una situación con sarampión común, y trajo el sarampión a los Estados Unidos, y también hubo sobre mil casos en ese año 2019. Pero si miramos los datos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que el sarampión todavía cobra la vida, o sea, le provoca la muerte a cerca de 100.000 niños cada año en los diferentes países del mundo. La vacunación es un proceso a través de toda la vida, que empieza desde, de hecho, desde el embarazo de mamá hasta el bebé nacer, y luego va por diferentes etapas. Me gustaría, doctora, brevemente, porque yo sé que los itinerarios son sumamente complejos, ¿verdad? Y sobre todo, también me gustaría que le habláramos a la audiencia sobre el impacto de la pandemia, y cómo podemos caer en tiempo, ¿verdad? En cualquier retraso que pudieran tener los padres. La vacunación debe comenzar, o sea, hay unas recomendaciones bien específicas de vacunación para la población pediátrica, que comienza cuando el niño nace. La primera vacuna es la vacuna contra la hepatitis B, se debe administrar en las primeras 24 horas de nacido, y luego hay lo que se conoce como la serie primaria de vacunación, que se administran diversas vacunas a los 2, 4 y 6 meses de edad. Posterior a eso, tenemos vacunas al año, tenemos dosis de refuerzo, y nos movemos a la etapa de los niños escolares, necesitan su refuerzo. Luego, en la adolescencia hay otras vacunas, y cuando llegamos a la vida adulta, también hay vacunas específicas recomendadas, o ciertos refuerzos recomendados. Cuando llega la situación provocada por el SARS-CoV-2 y el COVID-19, la emergencia de salud pública, y las órdenes de quedarnos en casa, de cerrarnos espacios de servicio, en todo el mundo se vieron alterados, afectados de alguna manera los servicios de vacunación. Y hay datos que nos señalan que, por ejemplo, en Estados Unidos caen, y aquí están los datos de Puerto Rico, caen las órdenes de vacunas, donde se despachan las vacunas a aquellos que hacen la administración de la vacuna, caen cerca de un 30%. Se recupera esto después de, y eso fue en los meses de marzo, abril, mayo del año 2020, ya para en los meses de julio y agosto empezamos a recuperarnos, y hemos logrado progreso. No obstante, eso provoca un atraso o un bajón en lo que se llama la cobertura o el porciento de niños vacunados adecuadamente. Estamos moviéndonos a recuperar eso, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, pero todavía hay trabajo que hacer para garantizar que estas enfermedades, que son en su mayoría contagiosas, no lleguen a nuestro espacio. Ok. Nos acaba de compartir que ya el Departamento de Salud está trabajando. ¿Qué pueden hacer los padres para colaborar? El estado de la tarjeta de vacunación, particularmente de los niños pequeños, porque aquellos que están ya en escuela tenemos manera de avisarles, de verificar eso por la ley de vacunación de estudiantes. No obstante, los padres de niños pequeños pudieran haber algunos que les hace falta algún refuerzo o que empezaron con atraso la vacunación, y es necesario hacer lo que llamamos ponerlos al día o hacer en buen español cat shop. Se está trabajando con eso, se han implementado estrategias diversas para recordarle a los padres llamadas, textos, donde tenemos la información, incluso por correos electrónicos. Pero es tan simple como que el papá busque la tarjeta de vacunación de su hijo y entonces pregunte al pediatra que le da servicios cómo está este estado de vacunación y cómo se hace para ponerlo al día. Hay vacunas que son cereales, ¿verdad? Que tienen dos, hay otras que tienen tres, hay otras que tienen cuatro. La mayoría. Y creo que es importante que repasemos esto porque estamos viendo con la vacuna de COVID que nos está sucediendo lo mismo. Obviamente son situaciones completamente diferentes, pero siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Que nuestros niños y nuestros hijos y nuestros nietos reciben a veces un itinerario de completo. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, por alguna razón de las que ya usted misma ha mencionado, puede pasar que una vacuna se interrumpa? ¿Debe comenzar papá de nuevo? ¿Debe continuar dónde se quedó? O sea, ¿cuál es la recomendación y dónde o con quién debe comenzar esto? Se retoma dónde se quedó. La mejor conversación es la que se tiene con su pediatra o su médico de cabecera. En las clínicas de vacunación también les pueden ofrecer mucha información. Y la página incluso del CDC o de la Academia Americana de Pediatría, aquellos que les gusta buscar información en internet, también pueden mirarla. De hecho, el itinerario de vacunación está ahora en internet y está interactivo. Usted puede poner la edad o la fecha de nacimiento del paciente y ver qué vacunas tiene y entonces le devuelven una especie de guía de cómo ponerlo al día. No obstante, como tú dices, la mayoría de las vacunas deben ocurrir en serie. En los niños pequeños, la serie primaria es 2, 4 o 6 meses de edad. Con refuerzos después, 6 meses más tarde, con otro refuerzo a los 4 años, con otro refuerzo. Me refiero a la vacuna contra disteria tetanotosferina y si seguimos recibiéndola toda la vida. Hay otras vacunas que dependiendo de la edad podemos necesitar 4 dosis o podemos necesitar 3 dosis como las vacunas contra el neumococco o el hemofilo de influenza. Las vacunas de virus vivo atenuado tienden a provocar una inmunidad más duradera. Y aquí te puedo poner, por ejemplo, la vacuna contra el sarampión común, alemán y papera y la de varicela. Pero aún así se requieren dos dosis que garantice la protección adecuada de las personas. Es curioso, con COVID, pues la mayoría de la gente pensaba, me pongo la vacuna y ya. No, inicialmente se habló de lo que es la serie primaria, que constaba de dos dosis, eso garantiza cierta inmunidad. Pero la ciencia nos está diciendo que los refuerzos son necesarios. Todavía no sabemos cuándo esto va a parar. Ciertamente yo no creo que venga un refuerzo cada tres meses forever, pero vendrá alguna información de la necesidad probablemente de reforzar esto periódicamente. Lo que no sabemos es cuánto será esa periodicidad. Por el momento y en situación de emergencia de salud pública, lo mejor que podemos hacer es vacunarnos. Doctora, no quiero tomarle más tiempo. Me gustaría, si hay algún tópico en particular que usted quisiera incluir en esta entrevista, que a lo mejor no ha habido en mis preguntas, he hecho que usted crea que es importante que la ciudadanía conozca. Mira, las vacunas están consideradas como una de las mejores herramientas de prevención. No tenemos vacunas para todo, pero tenemos vacunas para las enfermedades que afectan a los niños pequeños. Tenemos vacunas para ciertos grupos de personas que tienen otras enfermedades que los ponen en riesgo de tener complicaciones si le da una infección con neumococos o si le da... Por otro ejemplo, aquellas personas que le tuvieron que sacar el vaso, que es un órgano que está en el abdomen por algún accidente, se les recomiendan unas vacunas específicas dependiendo de la edad en que ocurre eso y probablemente unos refuerzos a lo largo de la vida. La frase que a mí me gusta, las vacunas salvan vidas. Tenemos que ponernos las vacunas. Y la recomendación es tener esta conversación, no conmigo, con su médico de cabecera, para recibir una mejor orientación. Agradecerle, ¿verdad?, todo el trabajo que ha hecho por Puerto Rico. Yo creo que usted y todo el equipo de trabajo del Departamento de Salud ha hecho un trabajo extraordinario, no solamente con COVID, sino con todo un programa que le ofrece a más del 45% de los niños en Puerto Rico las vacunas de manera gratuita, que es el programa de Vaccine for Children. Así que felicitarla en la Semana de la Inmunización y hacerle eco, ¿verdad?, a todos los pediatras y a todos los inmunizadores de Puerto Rico y sobre todo ese grupo del Departamento de Salud que yo siempre he dicho que es como un grupo escondidito, que no mucha gente sabe que existe, pero sin embargo es un trabajo extraordinario. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias a la Revista de Medicina y Salud Pública por permitirnos este espacio y por contar con voces para este grupo de entrevistas. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com